¿Qué es Raúl Vallejo? Raúl Vallejo, bueno, aquí en una actividad recibiendo subsidio para dos instituciones muy importantes de Empalme, ¿no? Sí, la verdad es una satisfacción enorme para nosotros que nos toca administrar la comuna de Empalme y con toda la ciudadanía, todas las instituciones del pueblo. Y bueno, en esta ocasión a los dos clubes de nuestra localidad, el Club Atlético Empalme Central, el Club Atlético Empalme, que tan terrible la pasaron allá por inicios del año 2017 con las inundaciones que dejaron marcadas en la historia de nuestro pueblo, todo lo mal que la pasamos. Bueno, los clubes también tuvieron que recuperarse con sus gentes, con sus socios, con sus empleados, con sus dirigentes y nosotros habíamos iniciado una gestión en el Ministerio de la Producción. En su momento el gobernador Miguel Lipsi se comprometió que esa ayuda iba a llegar. Nos costó, la verdad que trabajó muchísimo nuestro senador Germán Giacomino, junto con el diputado provincial electo, Juan Cruz Cándido, el CACU. Y bueno, se consiguió que algo que en algún momento hasta estuvo en el archivo, se consiguió que se pudiera retomar esa gestión. Y bueno, hoy con la alegría de poder darle esta suma de 300.000 pesos a cada uno de los clubes. Y bueno, en estos momentos que tanto se necesita para estas instituciones que mucho hacen por el pueblo, nos hacen trascender, dan trabajo, generan vida institucional, deportiva, dan esparcimiento no solamente a los chicos del pueblo, sino también a las instituciones educativas. Así que, por todo esto es que estamos muy contentos hoy, Carlitos. En otro orden, Raúl, bueno, se ha finalizado lo que es la parte de la pavimentación sobre el flamante puente, el cual creo que ha traído una solución muy importante para Empalme, Villa Constitución y toda la zona, ¿no? Sí, la verdad que este año 2019 fue un año de muchas respuestas concretas por parte del gobierno provincial, en este caso el puente también del gobierno nacional. Y sobre todo un flagelo de muchos años, muchas administraciones comunales intentaron resolver esta problemática. Y bueno, para nosotros es un orgullo que esté finalizada este ítem de la obra, que de mucho nos va a defender, de mucho nos va a prevenir en cuanto a las inundaciones, obras millonarias que a la actualidad superaron los 200 millones de pesos, que si bien todavía falta finalizar un ítem de la obra, que es el del terraplén, y ampliación de una parte del canal hasta que dos privados no firman la servidumbre de paso, pero bueno, este era lo más importante, ¿no? El puente, la ampliación del terraplén del Belgrano Cargas, así que un año de muy buenas noticias y que también nos hace coherentes a nosotros como administración comunal, que lo que prometemos en las plataformas de gobierno se cumplan en la gestión. Así que agradecido a los demás estamentos, nacionales, provinciales, a nuestro senador que siempre está con nosotros, Germán Giacomino, y a la comunidad que supo esperar, a los vecinos, en este caso de Barrio Los Ciruelos, que fueron los más afectados en esa época, y que también ayudaron, empujaron, y vivieron junto a nosotros el esfuerzo de la gestión que ahora se hace realidad. Felicitaciones y por supuesto tu gestión reafirmada una vez más con tu resultado en las elecciones. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el grupo por venir a hacer cobertura en algo que para nosotros es muy importante hoy aquí, esta mañana en Empalme.